Mil grullas unidas, todo va a estar bien. El Centro de Educación Física número 150 Julio de la Fuente y la Dirección Municipal de Deportes te proponen que te sumes colgando tu grulla de origami en el alambrado del Polideportivo Municipal. Queda el boulevard, obviamente con barbijo y el cuidado social. Vení, acércate a traer tu grulla. Entre todos y todas unidos en esta campaña juntaremos mil grullas, quizás más. Mil grullas de esperanza. Todo va a estar bien.